¡Suscríbete al canal! En... griego Que invadió Troya Y... mató a Hércules Iba a decirse a... A Héctor, ¿vale? Que luego murió por un disparo del tobillo No sé qué historia No me sé muy bien la historia de aquí Les vi la película que estaba protagonizada por Brad Pitt Y fue una pasada Con Orlando Bloom también, si no me equivoco Y... no sé, vamos a verlo ¿Vale? A ver qué tal, sale hace muy poquito Está en ese acceso anticipado Lo he estado probando Y bueno, sensaciones encontradas Ya os contaremos Bueno, ya os contaré yo Vamos a empezarlo de nuevo, ¿vale? Voy a jugarlo en héroe A ver qué tal Hay un lugar para todos Dicen que Los espíritas que se descanse de sus restos Se viajan a través del mundo morto Lost y abandonados Traen la sangre La muerte La muerte Y la fuego El ciclo de la guerra Continúa Un ciclo de mentes De vida y la muerte Ahí estamos nosotros, ¿no? La película es una pasada Si no la habéis visto Se llama Troya la película Miradla, teo Creo que luchaba las órdenes del rey Menelao, ¿no? Que él decía Este no es muy rey Era un arrogante Tranquiles Pero era el mejor luchador Que había visto el mundo, ¿no? Guapis La película es una pasada Creo que la película es de 2006 O algo así 2008, no sé, por ahí Pero ha envejecido muy bien Tenéis que verla Es muy buena A mí particularmente Me gusta mucho la peli de Troya Menelao, Agamenón No me acuerdo Troya arderá Creo que él decidía invadir Troya Porque él luchaba Él sí seguía a sí mismo Joder, tengo el mando de la Switch Él no seguía a nadie Él no tenía ningún tipo de De amor por su rey Creo que luchaba porque Héctor mataba a su primo Porque a su primo Se ponía su armadura Quería ser como Aquiles Y se puso una vez su armadura En una batalla Pero Héctor le mató Pensando que era Que era Aquiles Entonces creo que eso le llevaba A invadir Troya Decidir Ir a por Troya Ok Nos movemos Corremos aquí Tenemos un minimapa Bastante lineal El juego Fundamentos del combate Ataque rápido Lo típico, ¿no? Vale, los escenarios No están del todo mal Cosas de Troya Fijaros que tío Con el R3 Lo típico Patadita Fácil, sin problema No hay barra de experiencia Lo cual no me acaba de molar del todo Tenemos una barra de manada Parece Bloqueamos así Bueno, el combate Ya ves que el combate Los personajes son como muñecos Simplemente ¿Vale? No hay muchas físicas Parece que tampoco hay mucha variedad En las habilidades Tampoco Tenemos un bloqueo Cinturón de objetos Pociones, ¿no? Vale Unas potis Está bien Yo soy muy crítico Con los Souls-like ¿Vale? Porque es uno de mis géneros favoritos Después del roguelike Así que si me presentas Un juego como tal Me voy a poner muy crítico Lo digo por si resulto pesado En plan Esto aquí me gusta Esto aquí tampoco No sé qué El bloqueo es malo El combate en lo otro Me da igual Es un estudio Literalmente Literalmente Ligeramente Pequeño Bueno, ligeramente Tampoco sé si es la palabra Es un estudio modesto Creo que lo forman 10 personas O 15 O sea, tampoco es tan modesto Realmente Para ser un juego indie No es modesto 15 empleados Cuidado Creo que eran 15 Vale, los enemigos No hacen ningún amán De bloquear el ataque Se tiran para adelante Como monos ¿Vale? Tenemos una barra Estamina verde Que se gasta con los ataques Lo típico Y con correr Y también podemos rodar Este es el ataque fuerte Este es el ataque ligero Y luego tenemos la patada Con la que podemos romper guardias Imagino ¿Qué he recogido? Poción de salud Ok O sea, que ni tan mal Me recuerda bastante a Titan Quest Interacción Bajar por las escaleras Creo que una de las mayores pegas Que encuentro en el juego Desde que lo estuve probando Lo fue en media horita Más o menos Ha avanzado bastante Correr Es que el escenario Sea tan lineal ¿Vale? No me gusta que sea tan lineal Y además no hay ningún tipo De progreso Bueno, creo que los enemigos Los enemigos más adelante Te sueltan como moneditas O almas Que son las que puedes Adquirir habilidades O subir de nivel al personaje Subirlo de nivel ¿Vale? Pongo entre comillas Porque no es una subida real Como en los Souls Que puede subir sus atributos Creo Aquí está el primer boss El mismísimo Héctor Héctor el valiente Cuidado Esa marca roja Que le sale en la cabeza Es que es un ataque Indochable ¿Vale? Cuidado Buah, ese ataque es mítico ¿Eh? Ese salto con Con estocada Es bastante mítico De la peli Sobre todo Este No sé No sé si se han inspirado Un poco En la Cuidado Toma Iba a decir Que no sé Si se han inspirado Un poco En la película Porque esta es tocada Es muy típica suya De la peli Y mola La verdad Vale Me he comido Un stunt tremendo ¿Me tomo una bote? Si Si el personaje está en el suelo Y le pega Se recupera instantáneo El tipo Vaya crítiquín ¿No? ¿Veis como se recupera enseguida? Cuando el tío está en el suelo Y le pega Se levanta A tu casa El destino está en tus manos Matarle Solo tienes esa opción Un poco Un enemigo digno Ha caído Hostia Un poquito Como que Ha importado muy poco La muerte de Héctor ¿No? Muy poco épico El Héctor O sea Uno de los mayores héroes de Troya Bueno El mayor héroe de Troya Lo acabamos de matar Y Ok Seguimos Por aquí tiene que haber algo ¿No? Nada Vale Hay como pequeños Recomecos En los que A veces hay algo Supongo Algo Cofrecito O algo Gente ¿Se ve bien? Sí ¿No? Vale Se ve bien Se escucha bien Estoy grabando Hay criaturas mitológicas También ¿Vale? No solo Humanos contra humanos También hay bestias Y Bichos gigantes Y cosas así Me recuerda mucho A Titan Quest No sé si habéis jugado Titan Quest Es un RPG De hace Más de 20 años 25 años Por lo menos Muy bueno Por cierto Reinventó un poquito La fórmula De los action RPG Que venía Tras el legado De Diablo ¿Sabes? Vale Nos da la habilidad De lanzar el escudo Lo cual podemos pegar A unidades lejanas Así ¿Vale? Es así Lo puedo recuperar Lo que Espérate A ver si lo consigo En fin Creo que si está un poco elevado No le atina Con el escudo Bueno Estaba bloqueando Vale Puedo matar gente Puedes matar peña Que estoy por ahí Haciendo el bobo ¿Por aquí hay algo? Absolutamente nada No, si hay algo Mira, oculto Poción de salud Ok ¿Puedo matar los cerdos? No quiero matar los cerdos Aquí hay cajas Pero en las cajas No parece que haya nada Así que Ok Toma No sé muy bien Cuál es el uso correcto Del escudo ¿Puedo pelear ahí? No En serio No sé muy bien Cuál es el uso correcto Del escudo Quita muy poquito Es bastante lento A tu casa Por ahí ni nada Está muy delimitado El escenario ¡Kill the bastard! Coño Primero este Vale El tío acaba de impulsarse En el otro ¿Me cae si mana? Ah, colado ¿No? Vale, le pegas Y creo que al recuperarlo Le vuelves a pegar Ok, buen uso La verdad Hay que jugar mucho con eso Entonces Por aquí hay algo Una poti Poción de la furia ¿Eso me lo puedo equipar? Supongo que sí, ¿no? Restore de inmediato Algunos puntos de furia No sé muy bien Lo que es esto Mapa Tutoriales Historia No, la historia A ver, te vas a estar A Ciudadela Ok No hay un texto O algo Me da igual A ver, se supone que yo soy un Soy un salvaje, ¿no? Invadiendo aquí Troya Uy, quería matarlo ¿Hay algo, tío? Vale No sé cuánto cuesta el juego Pero ya lo tenéis disponible ¿Vale? Echadle un vistacito si queréis Si os gusta Y os llama la atención Más que sea por la historia O los bosses O lo que sea Se impulsan, ¿no? Entre ellos Con el escudo Qué guay Ok Por aquí no sé si hay algo Posiblemente sí Hay algo Posiblemente la furia, hermano ¿Qué cojones es la furia? ¿Así le ha arrancado la cabeza? Sí, ¿no? Aquí tenemos una... Poción de salud Solo me dan pociones Y pociones de furia O sea, poción de vida Y poción de furia Le arrancó la cabeza a ese Vale Ha caído ahí, ¿no? Venga Un abrazo ¿Y vosotros qué? ¿Queréis un poquito también? Toma ¿Vamos así? ¿Vamos así? Seres inmundos Aquí había algo, ¿se acordáis? Poción de furia, ¿no? No sé... Creo que se pueden equipar armas diferentes también, ¿eh? Sí O las puedes mejorar, puede ser Mira, equipamiento Físico, oscuro, divino Fuerza, aguante, no sé qué Una de las mejores esposas de los guerreros de Misenas Salta bien a la mano Y es muy resistente El arma perfecta para el guerrero perfecto O sea, yo No, no, no te voy a dejar vivir He tirado y recogido el escudo casi al instante Guerra por el honor Derrota a París Vale París fue el asesino de Aquiles, ¿verdad? Fue el que te disparó la flecha en el tobillo Y fue el que ocasionó Toda la guerra de Troya Al haberse... Al haber secuestrado A la hija de... De Menelao, ¿puede ser? Bueno, secuestrado no Sino que se jugó con ella No me acuerdo la historia, tío Pero creo que París fue el que ocasionó Toda la movida Tiene el arco Él es el que le dispara la flecha en el tobillo No le vas a vida Me mata este tío No le pego Ah, sí le pego Es muy fuerte Posiblemente tenga que morir aquí, ¿eh? No puedo huir de la batalla Vale Igual le puedo ganar Pero... Creo que sería un combate muy largo, ¿no? ¡Dios! Hostia, el combate es muy tosco, tío Yo creo que nos tiene que matar, ¿eh? Porque, ¿cómo... ¿Cómo es posible que este tío sea más fuerte? ¿Qué? Mira, voy a dejarme matar Posiblemente hay que dejarse matar No creo que haya que bajarle toda esa vida, ¿eh? Se cae y se levanta Hostia, el apartado técnico es un poquito cuestionable ¿De la venta? ¿Qué es esta lugar? ¿Qué es esta lugar? Bueno, bueno ¿No es vos, no es la última alma de la que me esperas a encontrar aquí? ¿Es quién o qué? Bienvenido a la最 alta, Achilles Bienvenido a Tartarus Tartarus? No, no, no. El hijo de Peleos. Peleos. El héroe de Troia. El mayor de todos los greeks. Immortal. Pero, él ha encontrado un final tan triste. ¿Qué quieres? No te preocupes de venir aquí solo a mi mal, ¿verdad? Directo en el punto. Me gusta eso. Digo, si te enviamos de vuelta al mundo mortal, ¿verdad? ¿Puedes hacer algunas cosas para mí? ¿Qué tipo de cosas? Oh, traje esto, encontre esto. Matir a alguien, tal vez. Nada especial. You've certainly earned your place aquí. It's one of a kind. Even if you run until your legs give out, all you'll ever see is emptiness and darkness. No people, no pleasures from your mortal world. You won't even hear a sound. It's perfect for one having spent their life basking in legends and songs such as yourself. Hmm. Very well, you win. Anything is better than Tartarus. Well said, Achilles. Then let's not waste any more time. I'm already dead. You can't get worse than that, ¿verdad? Vale. Buena excusa para volver al mundo real. O sea, somos uno muerto. No podremos morir nunca. Esa es la excusa que pone. Siempre ponen algún tipo de razón, excusa, motivo en los Souls-like para que no mueras. Aquí es que, pues, la misma muerte nos rechaza. Tira para arriba, ¿sabes? Y hazme dos favorcitos. I have a task for you. Ah, this. Already? Can't I look for a tavern first? I've been waiting for my nephew, Hephaestus. But his arrival grows later by the day. Check the nearby roads and go to his workshop. Perhaps he needs help. Yes, fine. I'm on my way. Achilles. I am the king of the underworld. Fools worship my brothers and sisters, seeking short-lived riches and elusive beauty. Yet, they forget it is I who always awaits them in the end. Go and serve me well, Achilles. You won't regret it. Time to get to work. Maybe he'll set up a tavern for me down there. Se ha movido el escaleta, ¿no? Cementerio antiguo. En un nuevo comienzo encuentra a Hephaestus. Has caído luchando contra Paris. No podemos entrar aquí. Es que es muy lineal. ¿Y este señor? Santuario de Hades. ¿Revivirás el último santuario en el que hayas descansado? A ver. Santuario restaurado. Árbol de habilidades. Descansar, marcharse. A ver. Uy, qué guapo esto de las constelaciones. Tenemos 15 puntos. Hostia, lo de abajo no es muy Skyrim. Bloqueada, bloqueada. ¿Cuáles son las que ya tengo, tío? Ah, las que brillan en azul, ¿no? Ah, no. Tengo esta, la roja. Voy a hacer zoom. Qué lindo esto. Hostia, hay un montón de constelaciones, ¿no? Qué chulo. El árbol de habilidades es muy original. Descansar. Se ha restaurado la salud y la furia. ¿Los objetos se han repuesto? No vi qué ponía. Los enemigos vuelven a salir. Destino del inocente más uno. Vale, almitas. Ok, 15. Vale, empezamos a recuperar un poquito la esencia Souls-like, ¿no? Subiendo. Vale, perfecto. Nos dan almas al matar enemigos. Eso me gusta. Me gusta mucho. Vale, ¿cómo coño entro? Ni idea. Quita, coño. Eso se levanta. Hostia, pero te piden un montón de almas. Cada puntito de mejora. Mapa. A ver, mapa. Ah, mira. Por ahí conecta. No sé cuánto. Vale. Ya es un poquito más abierto esto. Quizá era más cerrado el nivel del tutorial. Porque era simplemente la intro. La introducción. Bálsamo desintoxicante. Aceite de oscuridad. Bien, 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 bien. Me está gustando ahora mucho más, ¿eh? Lo veo un poquito más abierto. Un poquito con más... Más lo que yo buscaba. El combate sí que sigue dejándome un poquito que desear, ¿eh? El combate es muy simplón. Simplemente a por real de R1. Que a ver. Dar solo unos que sea mucho más. Pero sí que tiene muchas más posibilidades. Uy. Eso no se puede evitar. ¿Me ha envenenado? Bien. ¿Cómo entro ahí? Hay que matarnos a todos. ¿Cuántos hay, coño? No me deja entrar aquí, ¿eh? No sé si habrá que matar a algún enemigo especial o algo. Eh, creí que me iba a atacar el alce. Destino del inocente. No sé qué es el destino del inocente, ¿eh? Grasa. Bueno, cuantos esqueletos, ¿no? ¿Qué cantidad de enemigos, tío? Parece ahora, de repente, un RPG con tantos enemigos. No sé qué es esto por aquí. Destino del perdido. Esencia de la oscuridad. Tenemos para un punto de habilidad ya, ¿eh? No sé si se lo puedo dar desde aquí. O tengo que ir a un santuario. Supongo que tengo que ir a un santuario. Se pueden desbloquear en el santuario. Ok. Coño, hay enemigos aquí. Me he hinchado. ¿Cuántos enemigos hay aquí, por Dios? Me gusta, me gusta que salgan resaltados en rojo, ¿eh? Para poder verlos. Ahí no puedo entrar de ninguna manera. Sí, por aquí. Y por aquí había un caminito, ¿os acordáis? Y aquí había una mejora. Me estás jodiendo. Ah, mira. Este escudo no se puede tirar. Mira. Antídoto. Joder, pensé que me darían algo más cheto, tío. Es como un camino oculto esto. Destino del perdido. Vale, sin problemas. Vamos a seguir el camino principal, va. Me gusta que corriendo no pierdas estamina, ¿eh? Me gusta, tío. Vale, una poti. Que sí, que esqueletitos, que sí. Joder, hermano. ¿Hasta el final, tú o qué? Fuera aquí. Vale, la pasión de furia. Es grande el mapa, ¿eh? Y por aquí incluso hay algo secreto. ¿Qué es eso? ¿Necesitas 10 huesos? 10 huesos de bestia. Veo un santuario, por fin. Cuántos enemigos, qué exagerado. Pociones. Cuántos enemigos, ¿esto qué es, loco? ¿Puedo romperle la guardia? Sí. No sé dónde estoy, no sé qué es este sitio. Vale, bastante abierto el... Uh, pues sí que está abierto el mundo, ¿eh? Bueno, semiabierto. Semiabierto, ¿no? Cofrecito. Hostia, lo abre. Lo abre igual que Kratos. Escudo sin blasón. A ver. Equipamiento. Ajá. Este es mucho. Joder, es muchísimo mejor. Perdón. Vale, ¿qué pasa con este? Sacrificar. Lo puedes tirar. Espada hoplita. Que es un poco... Y este escudo sí que puedo tirarlo, ¿no? Este escudo sí que se puede tirar. El lanzamiento del escudo es muy complicado. Uy, cuánto escaleta... Hermano, voy a pasar un poco de... Avancemos un poco, ¿eh? Que si no... Asi, te veo la oscuridad. ¡Eh, que hay algo! Destino del desertor. ¿Qué son los... ¿Qué es eso? Destino del desertor. Recibirás 350 destinos. Vale, sí. Como las almas de... Alma de un caballero perdido. No sé cuánto, tal. Ah, que esto es peña ahora. Vale. O sea, pues el mapa es grande realmente, ¿eh? Fíjate. Cementerio, tierra de los no muertos. Aquí me he dejado un camino. Vamos a seguir la historia, a ver si hay algún boss. O sea, la historia, el camino principal. Buenas tardes. Hostia, tanquean muchísimo estos, ¿eh? Ok. Se queda sin exterminar bastante rápido. ¿Perderé las almas? Supongo que sí, ¿no? Igual tengo que volver ahí para recuperarlas. Tengo que volver allí para recuperarlas. Lógico, como cualquier sauce. Vale, estoy utilizando esto, los cosas estos que tengo. Encontrar un santuario nuevo para pillar alguna habilidad. A ver. Fuerza. Cuanto más fuerza tengas, más daño harás. Uno de fuerza. Hablera desbloqueada. Cuanto más salud tengas, más daño podrás recibir. Vale. Mayor aguante, más energía. Me gusta también. ¿Puedo darle otro nivel? Ah, que puedes darle puntos infinitos a esto, ¿o qué? Soy nivel 4. Ah, le puedo... ¿Y esto? Le he dado el caronte. Recoger las almas y tal. Ah, puedes darle como infinitos puntos a... Eso no está mal, ¿eh? Vale, técnicamente hago más daño. ¿Se notará el daño aumentado? Tengo lo mismo, ¿no? Creo que he pasado de pegar 59 a pegar 62. No lo sé. ¿Qué es esto? Entrar al sótano. A ver. Ahí me ha pegado secundario. Ah, pues ni tan mal. No está disponible en este lugar. Ah, que me atacas. Tonto. Estás ahí descansando tranquilito. De chill. Quédate en el suelo, coño. Destino de inocente. Es que me he metido, ¿no? A ver. ¿Algún enemigo delito o algo? Petardo me ha dado. Ah, vale. El cofre. Cuidado. Me flipa esa habilidad, ¿eh? Que utilicen esa habilidad me gusta, tío. Vale, está durito, ¿eh? Es que lo de la energía... Se hace duro, ¿eh? La puta es camina, coño. Vale. Ahora. Muerto. ¿Un arma? Sería increíble. Me gusta, me gusta. Más 23. Vale. Para Spartana. Bien. Un arma mejor significa más daño. Y más daño significa progresar más rápido. Y progresar más rápido significa... Pásanos el juego antes. Que no me lo va a pasar. Vamos a avanzar un poquito a ver si hay algún boss y poco más, ¿vale? Vale. Acabo de subir un par de niveles en un santuario. Y ahora pego muchísimo, ¿eh? He hecho un vistazo a tu alrededor. Y supuestamente desbloquea un barri, ¿eh? Pero no sé cómo se hace. Dice que es así. Lo desvías tirándole esto, pero vamos. Forja en ruinas. Aquí está Festo, ¿no? ¡Ah! ¡Sus! ¡Por la demanda! ¡Es el primer creador! ¡Help! ¡¿Dónde estás, estúpido?! ¡¿Quién te ayuda a irme?! ¡Coño! ¿Es ese Festo? Eh... Es muy... Es muy fuerte. Vale, pero le reviento, ¿no? Con calmita. ¡Ah! El sonido del bicho este es un poquito... Un poquito meme el sonido, ¿eh? Vale, cuidado, 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 que se está calentando, ¿eh? ¿Qué es la furia esta, tío? ¿Qué dices de un santuario, loco? Hay un santuario por aquí. Uy, ese ataque es nuevo. Va, está muerto ya, ¿no? Muerto. Me ha faltado un poquito de pisidad a esto, ¿no? ¿Este es el Festo? Ah, ¿no? Soy el aprendiz de Festo. Vale. ¿Te quedas o vienes? No tengo madera, guerrero, señor. Fabricar ítems. Ahora puedes fabricar. Ve la pestaña de fabricar para ponerte a fabricar. A ver. Fabricar objetos arrojadizos, objetos trampas y refuerzos para armas. Aceites, resines y esencias. Vale. Gente, lo dejo por aquí. ¿Vale? Está guay. El principio no me ha gustado. El principio lo vi súper limitado y lo vi muy tosco. Y le faltaba algo. Le faltaba como chichilla, ¿no? Ahora nos han soltado un mundo mucho más abierto. En el que, por cierto, hay misiones secundarias. Porque por aquí pillan una misiones secundarias de un tipo que estaba como herido y tal. Hay varios templos. Bueno, templos, santuarios. Me imagino que igual puede estar por dentro de ellos también. No lo sé. Hay recovecos. Hay cosillas secundarias. Subir de nivel está guay. Vale. No está mal. No es excepcionante, ¿eh? Al principio dije... Pero luego ha ganado bastante. Gente, aquí les la leyenda nunca contada. Lo tenéis disponible en Steam. Souls-like RPG. Está guapo, ¿vale? Déjate un like. Chao. Todo el mundo. Aquí les la leyenda son. Hay un like. Gracias por ver el video.